Servicio al Ciudadano El Gobierno Nacional beneficiará cerca de 6.000 empleadores con cerca de 45.000 millones de pesos gracias al incentivo a la nómina por la creación de nuevos puestos de trabajo durante el año 2021. El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que en el 2021 se crearon 274.142 empleos con incentivos del Gobierno Nacional, lo que significa inversiones por 45.732 millones de pesos que benefician a 6.000 empleadores. De los cuales 217.000 corresponde a personas entre 18 y 28 años de edad. De igual manera, cerca de 32.000 mujeres mayores de 28 años han sido beneficiadas y hombres mayores de 28 años cerca de 24.000. El Ministro Ángel Custodio Cabrera también entregó balance sobre las empresas que participaron para recibir el incentivo. Se postularon más de 14.000 empresas, de las cuales el 90% corresponde a empresas que tienen trabajadores menos de 200 de ellos. Esto significa pequeñas y medianas empresas. De otro lado, las ciudades más importantes, Bogotá con el 47%, le sigue Atlántico, le sigue el Valle del Cauca y otras ciudades en Colombia. El jefe de la cartera resaltó la inversión total que ha entregado el Gobierno. Esto significa, con una inversión total por parte del Gobierno Nacional, de más de 111.000 millones de pesos. Esta es una propuesta en la cual le decimos a los ciudadanos, a los empresarios, sigan apostando a generación de nuevos puestos de trabajo. Las actividades que han sido beneficiadas con nuevos puestos de trabajo son comercio, manufactura y actividades administrativas. Cabe mencionar que la próxima postulación para recibir el subsidio del Gobierno será del 17 al 24 de marzo, sobre las nóminas de enero y febrero del 2022. Y otra noticia de servicio al ciudadano está en la ciudad de Neiva, donde en las últimas horas el Gobierno Nacional entregó varios mejoramientos en barrios, concretamente en las comunas 2 y 3 de esta ciudad de la capital del Huila. Allí se beneficiarán más de 2.000 hogares. Durante su recorrido, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, también hizo la entrega número 3.500 del subsidio BIS. Las bondades de los programas de vivienda del Gobierno del presidente Iván Duque se extienden al mejoramiento integral de barrios. Una iniciativa que hoy le permite gozar de mejores espacios, zonas comunes, andenes, ciclorrutas y calles a 2.195 hogares que habitan en diversos barrios de las comunas 2 y 3 de Neiva Huila. Es una de las obras más importantes de revitalización urbana que hemos hecho en el país. Estamos hablando de 17.000 metros cuadrados de parque lineal. Es algo así como tomar apartamentos de 50 metros y tener 350 apartamentos de esos, pero en fila. Es una de las obras más importantes que tenemos de mejoramiento integral de barrios en toda Colombia. En estos barrios, el ministerio de Vivienda trabajó en la rehabilitación y construcción de 414 metros lineales de vías. Y la verdad es que no tiene nada que envidiarle a las mejores infraestructuras urbanas de las mejores capitales del mundo. Queremos hoy decirles que ya tenemos materializados nuestros proyectos y que esperamos con la ayuda del ministerio y la ayuda del presidente materializar todo ese tema revolucionario de vivienda en el departamento de Huila gracias a su gestión, ministro, gracias a la gestión del presidente. En su visita a Huila, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, también entregó el subsidio número 3.500 de todo el gobierno del presidente Iván Duque en el departamento. Hacer el paso a paso de tenerse su cuenta borro programado, postularse a la caja y hacer también el proceso con el gobierno porque ellos nos ayudan para poder hoy tener nuestro propio acaso. María Eugenia García, la beneficiaria, y su hijo vivirán en el proyecto residencial Altos de los Algarrobos, en el norte de la ciudad de Neiva. Su nuevo apartamento consta de sala comedor, cocina, área de ropas, tres habitaciones y dos baños. Y hasta el próximo 27 de febrero estarán disponibles 3.800 cupos del SENA para programas técnicos y tecnológicos para colombianos y también para extranjeros residentes en nuestro país. Las personas en condición de discapacidad, colombianos y extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país, interesados en capacitarse en programas técnicos y tecnólogos del SENA, podrán enviar su solicitud a www.senasofiaplus.edu.co hasta el 27 de febrero de 2022. En total son 3.800 cupos disponibles y la oferta está disponible en todo el territorio nacional. Recuerden, es muy importante las inscripciones en estos programas de formación virtual. Son una oportunidad para la empleabilidad y el emprendimiento. Esta es la primera convocatoria de formación titulada virtual de la entidad en programas como administrativo en salud, servicios y operaciones microfinancieras, análisis y desarrollo de software, entre otros. Escoger la opción de programas virtuales y allí seleccionar el programa que sea de su interés. Es importante resaltar que la segunda convocatoria virtual titulada estará disponible entre el 29 de marzo al 6 de abril y la tercera del 28 de julio al 4 de agosto. ¡Gracias!